Elimina la fiebre de tus hijos o de ti rápidamente sin la necesidad de estar tomando tantos medicamentos. Pero antes de mostrarte este maravilloso truco para quitar la gripe, primero estaré mostrándote otro truco que puedes hacer con la zanahoria y el limón. Espero que te guste. Mejora la vista. Fortalece el cabello y la piel. Limpia el cuerpo de toxinas y evita el cansancio físico y mental. Para iniciar con esta receta necesitaremos una zanahoria, la cual vamos a pelar y luego cortaremos en trozos pequeños. La zanahoria. Es rica en fósforo, el cual vigoriza las mentes y cuerpos cansados. Es muy útil para eliminar los cólicos y favorecer la digestión. Es un vegetal diurético que evita la retención de líquidos. No puede faltar en verano, ya que facilita el bronceado de manera saludable y totalmente natural. Para nuestro segundo ingrediente, estaremos utilizando un limón, el cual cortaremos en trozos pequeños, al igual que la zanahoria. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización y la función del sistema inmunitario. Una vez estén los ingredientes picados, los llevamos a una licuadora y agregamos agua hasta cubrir los ingredientes por completo. Tapamos y licuamos hasta que todos los ingredientes estén totalmente integrados. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Sara Hernández, que nos mira desde México, y Justa Barbosa, que nos mira desde Bolivia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez esté totalmente licuado, pasamos a colar nuestro licuado para no dejar ni un solo grumo. Al combinar estos ingredientes, obtendremos un desintoxicante más fuerte que cualquiera que encuentres en una farmacía. Solo tienes que hacerlo para que veas y pruebes sus beneficios. Una vez esté colado, pasamos a servir en un vaso y disfruta de este maravilloso desintoxicante natural que hará maravillas por ti. Y así dejarás de usar tantos medicamentos. Pruébalo y vuelve aquí a contarme cómo te fue. Deberás tomar este licuado por lo menos tres veces a la semana, una vez al día, y en muy poco tiempo notarás los increíbles resultados. Ahora, el momento de mostrarte el truco principal de este video. Para iniciar con nuestro truco principal, solo necesitaremos una zanahoria, la cual vamos a rallar en un rallador. También la puedes triturar en una licuadora si así lo prefieres. Yo lo estoy haciendo a mano porque para mí es más confiable. La zanahoria es rica en fósforo, el cual vigoriza las mentes y cuerpos cansados. Es muy útil para eliminar los cólicos y favorece la digestión. Es un vegetal diurético que evita la retención de líquidos. No puede faltar en verano, ya que facilita el bronceado de manera saludable y totalmente natural. Una vez esté totalmente rallada, procedemos a colocar la ralladura de la zanahoria en un colador y presionaremos para sacarle todo el jugo. El cual es bastante beneficioso no solo para eliminar la gripe, sino que también aportará una gran cantidad de nutrientes esenciales que te pueden ayudar a mejorar tu salud definitivamente. Una vez que tengas todo el zumo extraído, lo pasamos a una cuchara como si fuésemos a tomar un jarabe cualquiera. Ahora, procedemos a cortar un limón y exprimiremos el zumo en la cuchara. El limón mejora el sistema inmunitario, pues tanto la miel, el ajo y el limón tienen propiedades antifúngicas y antimicrobianas. Y el limón es beneficioso por sus aceites esenciales como la pectina, el ácido málico o el cítrico. Reduce la tos seca, acaba con los mocos y baja la sequedad de la garganta. Dáselo a tomar o tómalo tú si es que estás padeciendo de fiebre. Verás como inmediatamente se le va a quitar. Te vas a sorprender de la manera en que este remedio natural elimina la fiebre. Es buenísimo, es natural y no te dañará. ¡Pruébalo! Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero eliminar la fiebre con este remedio. Para enviarte un saludo muy especial. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.